Luisito Comunica demanda a Lisbeth Rodríguez por exponer su infidelidad. México. El youtuber Luisito Comunica acudió el día de hoy al Ministerio Público de la Ciudad de México para interponer una demanda contra la conductora de Badabun, Lisbeth Rodríguez, por invasión a la privacidad, exposición de datos sensibles y alteración del orden público, luego de que Rodríguez evidenciara en uno de los episodios de su programa Exponiendo Infieles la traición que Luisito le hizo a su novia con otra mujer. Fue hace unos días cuando Lisbeth entrevistó al también youtuber The Brian Show, a quien le revisó en su celular un grupo de Whatsapp que tiene con otros amigos influencers, y donde Lisbeth leyó en voz alta y frente al micrófono una conversación que tuvo con Luisito, donde abiertamente acepta que tuvo relaciones sin protección con otra mujer que acababa de conocer, evidenciando así que le puso en cuerno a su novia Cindy Velázquez la chule. Tras la polémica desatada, Luisito acudió a interponer la demanda, señalando principalmente que la exposición de sus datos privados le ha quitado oportunidades laborales, ha sufrido problemas personales y además hace responsable públicamente a Rodríguez de cualquier cosa que le suceda, ya que incluso ha recibido amenazas de muerte de distintos usuarios. No puedo quejarme de la era digital en que vivimos porque yo vivo de las redes sociales, pero una cosa es exponer las maravillas del mundo como lo hago yo, y otra exponer la vida privada de los demás, que eso es, privada. Aun y con las nuevas tecnologías eso sigue siendo un delito, no puedes tú llegar y agarrar el teléfono de alguien y revisarlo sin que haya consecuencias. Estoy a favor de todo lo relacionado con las tecnologías y la nueva era de comunicación inmediata, pero solo para bien, para pregonar algo positivo y mostrar las cosas buenas. Nunca simpaticé con el programa lleno de morbo y escándalo premeditado de Lisbeth, en cierta forma respetaba su trabajo, pero ahora se ha metido en mi vida personal, dañando mis relaciones familiares, quitándome oportunidades de trabajo y hasta poniendo en riesgo mi integridad con las miles de amenazas que recibo diariamente. Urge legislar el contenido de las redes para evitar ese tipo de delitos, como el que cometen los de Badabun, supuestamente cazando infieles y exponiendo gatos, y solo se permite el contenido sano, como el de mi canal, comentó Luisito Molesto. Comunica señala que exige a Lisbeth la cantidad de 2 millones de pesos que es lo que ha perdido en contratos por culpa de exponer su infidelidad, además de darle una pena mínima de 6 meses de cárcel para que sirva de escarmiento a otras personas que hagan mal uso de las redes, así como que publique una carta donde explique que mintió y él nunca fue infiel a su novia, entre otra serie de peticiones. Se reveló además que el youtuber analiza la idea de también demandar a The Brian Show por los mismos delitos, señalando que por ahora ha cortado todo el lazo de amistad y profesional con él, ya que eran socios de una casa productora, pero la alianza ya fue finalizada por completo. Por Omar El Cordel Fuente, el Ruina Bersal.